Buenos días, vamos a iniciar con las entrevistas en el área de microbiología. Hola, buenos días, mi nombre es Samantha Tomega Yoso, estoy haciendo el seminario de titulación en el área de microbiología. ¿Por qué decides entrar al área de microbiología para titularte? Porque desde que yo estaba tomando la clase de microbiología, creo que hay temas muy interesantes que se pueden desarrollar y se están implementando nuevas tecnologías que hacen posible que las líneas de investigación sean todavía más interesantes y haya mucho, mucho material de donde poder sacar un tema muy, muy bonito de tecina. ¿Cuál es tu tema de tecina? Mi tema es microbiota patógena en cavidades pulpares de dientes temporales. ¿Y por qué decidiste elegir ese tema? Yo hice mi servicio social en el área de odontopediatría en posgrado y me di cuenta de que la prevalencia de lesiones pulpares era todavía muy grande pero no había la suficiente información de qué microbiota patógena estaba causando esas infecciones pulpares. Entonces se me hace de vital importancia tener ese conocimiento y es una línea de investigación a desarrollar muy interesante. ¿Quién es tu tutor o asesor? Mi tutor es el doctor Víctor Mira. ¿Piensas que hay suficientes recursos para desarrollar tu tema? He encontrado varios artículos y he encontrado mucho material. Los doctores del área de microbiología me han apoyado mucho pero creo que sí todavía falta por investigar y esa es una motivación para seguir adelante con mi tema. ¿Invitarías a otros alumnos que están próximos a titularse en escoger un seminario en microbiología? Sí, me encantaría invitarlos que vinieran, que vieran que todas las nuevas tecnologías y todos los doctores te pueden apoyar muchísimo al escoger un tema de tesis muy padre que puedes aprender mucho y puedes llegar a hacer grandes cosas en tu tecina si compartes con nosotros en el seminario de titulación de microbiología. Bueno, muchas gracias y esperemos que termines pronto tu tecina. Gracias.